saludos mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla nos encontramos en nuestro primer capítulo de la serie de trailero mexicano excelente amigos sean bienvenidos a esta nueva serie estoy muy emocionado para que empecemos ya todo con la mejor manera todo con el mejor ánimo y pues bueno durante este vídeo el primer capítulo les quiero mostrar el progreso de nuestra nuestra creación de este perfil ok y vamos a también establecer algunas reglas que hemos diseñado este junto con mi estimado amigo lisa martínez aquí le mando un gran saluda y junto conmigo el número nos oponemos bueno que es falle pero con las siglas de trailero mexicano ok les falle tm voy a ponerle que va a darle promociste emociones vamos a ponerle el primero que le puse me acuerdo que fue este entonces yo que vamos a ponerle ese que les parece que también dijimos tenemos recline de internacional que en word mac peter repito vuelvo western star un bolvito no que les parece y el emblema cual un conejo un león está en todo el mundo un águila ya cagó el águila hacemos a decir vamos a ponerle el nombre de la empresa trailero mexicano por teje bueno teje muy bien y muy importante vamos a utilizar el mapa de team reforma mexicano en su versión 1.50 ok vamos a poner primero la el medio de su voz después el team el grande y vamos a ponerle que si usamos de steam cloud porque si se nos llega a eliminar este pues el perfil o algo así o si pasa cualquier cosa pues bueno vamos a tener como que un espacio en la nube y bueno amigos este es el panorama que vemos empezamos en la versión 1.50 punto 25 s en 64 bits es lo que empezamos amigos vamos a darle en continuar partida en lo que arrancamos nuestra partida vas a darle en control palanca de cambios traigo volante mil volante es un logitech 29 apareció en cada vídeo no cuáles las especificaciones de mí pues si volante o lo que yo tenga no también de mí de mi pobre computadora que apenas da para la para más pero bueno vamos a establecer la primera vez amigos que yo creo que es bastante importante la primera es respetar los límites de velocidad y señales de tránsito en el caso de méxico quiero que respetemos máximo entre 100 a 110 kilómetros por hora y si llegamos a salir hacia los estados unidos este vamos a tratar de respetar los 120 kilómetros la velocidad máxima permitida en estados unidos es de 129 kilómetros 130 para los cuates no pero quiero respetar para ir como medio lento medio tranquilo y bueno esa es la primera regla y vamos a seleccionar nuestra oficina central amigos bien este es el panorama que tenemos el panorama que tenemos amigos es bastante bueno estoy muy feliz de iniciar esto y en conmemoración al primer perfil que yo hice de american truck simulator y quiero hacer esto especial lo que quiero ponerle o sea literal todas mis sinergias en en esta serie y sobre todo en este primer capítulo que quiero compartirlo con ustedes ok y la primera este ciudad que yo elegí ustedes piensen lo comenten lo que en los comentarios rapidísimo y si eligieron durango están muy bien fue la primera ciudad que yo elegí ok vamos a confirmar la selección realizamos el tutorial amigos no lo sé no lo sé no lo sé yo creo que no nos vamos directo nos va a mandar un viaje directo este no vamos a hacer absolutamente nada y aprovechamos para hacer la segunda regla amigos que es no usar mods de dinero ni de experiencia porque iría contra todas las este si vieron que había un montón de dinero ahí amigos haga un montón de dinero bueno aquí estamos en nuestro primer viaje bueno no tengo configurado los los botones en el volante pero los configurar y después del vídeo bueno esa es la verla número 2 de no usar este mod de dinero ni de experiencia porque iría contra los lineamientos de la del reglamento de de la serie ok en tercera es prohibido usar cámara cero para salvar un accidente así la voy a activar amigos pero solamente para hacerles como un tipo review rapidísimo salen bien del camión de la carga quizás un poquito de la ciudad y todo eso esté a lo mejor ahí si vamos a utilizar la cámara cero ok regla número 4 es usar los ciclos del sueño ok vas a utilizar los ciclos del sueño amigos y va a ser bastante interesante y que podamos utilizar los ciclos de sueño porque va a ser un poquito más realista o que va a ser muy realista todo esto que vamos a hacer vamos a hacerlo de la mejor manera posible y esta es nuestra primera foto amigos nuestra primera foto de esta serie de american truck simulator trailero mexicano muy bien la regla número 5 va a ser muy interesante porque si llegamos a tener más del 5% de daño la carga va a ser cancelada ok eso es algo que quiero cumplir y pues vayamos iniciando el primer viaje de esta serie este es la panorámica que tenemos dentro de la cabina de conducción dentro de la cabina de mando y hasta ahí espero que pueda conseguir una cámara para mostrarles pues todo todas las maniobras que hacemos aquí en la vida real con el volante ok muy bien la regla número 7 siempre va a ser didáctico ok siempre va a ser didáctico o sea que les voy a preguntar como que cualquier cosa ahí en las en la pestaña de de este comunidad o en la o en whatsapp no hay en el canal de whatsapp muy bien muy bien muy bien la meta indispensable que creo que la voy a cambiar este va a ser llegar a un millón de pesos si en el no un millón de pesos aquí o sea aquí tenemos mil quinientos dólares que son como 18 mil pesos más o menos 20 mil pesos no entonces tenemos que llegar a los al millón de pesos y al millón de pesos en cualquier capítulo que tengamos no no este no es bien recibida o no es muy apoyada esta serie vamos a tener que darle cuello amigos pero créanme que lo voy a disfrutar demasiado lo voy a disfrutar demasiado pero eso no es todo amigos porque este este cuando acabe esta serie que espero que no sea pronto que es que tenga mucho mucho apoyo este vamos a definir cuando llegamos a los mil al al primer millón de pesos aquí en el juego este no no les quiero dejar con las manos vacías ok desde este primer capítulo capítulo bueno ahí ya dije la regla número 8 pero la otra regla y creo que la más importante es que cuando llegamos al primer millón de pesos vamos a hacer todo el proceso este si realmente continuamos con la serie o ya no continuamos con la serie eso va a depender de muchas cosas de cómo ustedes reciban la serie ok pero como les decía no les quiero dejar con las manos vacías sino que yo les voy a sortear un juego american truck simulator totalmente original y también un dlc original también va a ser original vamos a ver cómo cómo hacemos luego esa dinámica este 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 para sortear ese juego ok eso va a ser cuando ya llegamos aquí al millón y sobre todo pues de corazón si les voy a pedir que apoyen esta serie que la apoyen yo sé que como leyeron en la publicación inicial pues si es una serie basada en este este en los youtubers más bien en un youtuber particular que ustedes conocen que desde el principio del canal yo les dije que es mi inspiración y quiero recrear esto en su honor espero que no tenga ningún problema con eso en el caso de que sí vamos a tener que cambiarle el nombre pero va a ser en un formato bastante distinto en un formato bastante diferente diferente ok diferente a lo que se viene manejando tradicionalmente y pues nada amigos este es nuestro primer viaje de american truck simulator vamos a pulsar en la tecla de intro vamos a hacerlo un poquito más fácil vamos a dejarlo así así este como estaba yo creo que es del otro lado que vamos a hacerlo fácil lo que somos literalmente unos novatos ante el volante este es nuestro primer en este viaje viaje literalmente que de otras maneras va a ser bastante complicado porque no vamos a poder acomodar ahí y ya se están escuchando ahí el del el del agua jaja pero nada pero nada muy bien me siento muy feliz me siento muy motivado lo que sí es que voy a tener que practicar el estacionamiento el estacionamiento desde esta panorámica desde esta panorámica voy a tener que estacionar todos todos los viajes vamos a hacerlo de la mejor manera aprovechando que ya tenemos el volante de logitech G29 en su versión G29 también la palanca este los pedales todo espero pues pronto conseguir una cámara sino pues así nos la llevamos toda 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 la serie amigos a ver aguanten como vamos como vamos allá como vamos de ese lado no le puedo hacer zoom aquí porque todavía no le he puesto eh los este los botones ¿no? que van y lo que sí es que no vamos a utilizar ningún mod a menos bueno ya está enfrente a nombre de rodrigo sánchez pues eh les voy a poner un mod vamos a comprar primeramente un Kenworth T800 ok pero eso ya va a ser UTA después de de mucho tiempo y bueno amigos este es el resumen que tenemos conducimos una milla eh ganamos 361 dólares voy a cambiarlo a a pesos mexicanos para que tengamos eh pues todo lo todos los informes también le voy a hacer una hoja excel lo voy a poner en la descripción de cada video para que ustedes lo pasen a checar para que lo vean y bueno nos van a presentar ahora nuestro garage vamos a tratar de mejorarlo este es esta es tu oficina central es un garage bastante simple y no puede parecer gran cosa pero pues algo se empieza tienes razón por desgracia todavía no tienes nada que estacionar en él que duros así que no hay nada que hacer aquí en el momento bueno pues aquí vamos a echarnos una pestañita no cuando ganes suficiente dinero para hacerte con un camión podrás moverte por el mundo a tu antojo y dirigir tu propio negocio desde aquí buena suerte muchas gracias ya nos dejaron salve ya nos desearon la buena suerte wow amigos pues bueno espero que les haya gustado este primer capítulo de el trailer mexicano vamos a hacer muchas muchas cosas espero que les guste yo lo voy a disfrutar bastante haciéndolo y compartir esto con ustedes y nada más que decir pues me voy a poner a editarlo para que sea de su mejor atención de su mejor grado y este y seguir trabajando ¿no? seguir trabajando empezamos nuestro beneficio semanal con 361 dólares que es bastante bastante dinerillo este son como unos que les parece tres cien mil dos mil tres mil son casi como cuatro mil pesos en nuestro primer viaje nada mal jajaja pero bueno amigos sin nada más que decir como siempre les digo no olvides darle like suscribirte si eres nuevo y seas bienvenido a trailero mexicano nos premlos o si no no si no no si que qu Gracias por ver el video.